Este estanque de aguas negras no solo expeli un olor muy fétido, sino que ya empieza a asustar a los habitantes del barrio Bariloche de Itagüí por las enfermedades que pueda generar, principalmente en los menores de edad. Todos los niños, pequeñitos, de un año, de dos años, mis sobrinos, todos están con un brote. Es más, mi hijo que tiene 11 años no puede ir a la escuela porque él está totalmente brotado. Y es que ha sido tal el nivel de desespero de los habitantes del barrio Bariloche del municipio de Itagüí que han recurrido a diferentes métodos para defenderse del ataque de los zancudos. Uno de ellos, y de los más novedosos, es esta raqueta eléctrica, que a cualquier ataque de uno de esos zancudos lo electrocutan. Le hace uno el zancudo, eso lo despierta uno de una y empieza uno a matar zancudos, a matar, a matar y esos llegan más. Esta situación se ha agravado por el depósito indebido de llantas, escombros y todo tipo de desechos que taponaron el desagüe de las aguas negras de algunas casas del sector que no tienen alcantarillado. Se coordinó y precisamente hubo una reunión con los contratistas y se empieza todo el proceso de limpieza y adecuación de todo esto que es uno de los canos que entregan a la quebrada la niñez. El siguiente paso sería la construcción del alcantarillado para que de nuevo en este sitio tan concurrido no se vuelva a ser una laguna de aguas negras. La construcción del alcantarillado para que de nuevo en este sitio tan concurrido no se vuelva a ser una laguna de aguas negras. La construcción del alcantarillado para que de nuevo en este sitio tan concurrido no se vuelva a ser una laguna de aguas negras. Gracias por ver el video.